Bienvenidos a esta estupenda oportunidad de inversión en Pozuelo de Alarcón. Es una vivienda que está situada en una finca con zonas comunes ajardinadas, como podéis ver, y vamos a acceder a ella. Es un bajo, está para reformar completamente, pero tiene muchísima luz y ventilación cruzada. Además, tiene muchas opciones de reforma, ya que se pueden tirar tabiques. Este es el espacio de salón. Por aquí accedemos a una de las habitaciones, que da otro patio de finca colindante, como podéis apreciar. Esta es la segunda habitación. Aquí tenemos el baño, que también es muy amplio, tiene ventana, algo que se agradece, y maletero. Toda la zona, con el techo más bajo, es un gran maletero. Y aquí tenemos la cocina, que tiene su termo eléctrico. La vivienda no tiene calefacción, habría que ponerse la eléctrica. Y como veis, está para reformar, pero tiene muchísimas opciones. Es una buena oportunidad, porque está en el centro, con todo tipo de servicios alrededor, y muy bien comunicada por transporte público. Venid a verla, que os va a encantar.